Pensadores judíos, una serie de Rafael Herrera Guillén, profesor de filosofía en la UNED. Hoy dedicado a Rafael Cansino Sassens. Invitado, Francisco Jiménez Gracia, escritor, ensayista y crítico literario. Posee el premio Vargas Llosa de novela y es autor de libros como Sacristanes y Proxenetas, entre otros trabajos. Bienvenido Paco, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre Cansino Sassens. ¿Cómo llegaste a la figura de Rafael Cansino Sassens? Pues llegué a través de Borges, como tantas cosas. Borges, la verdad que, en fin, me ha abierto muchísimas ideas y mucho a la mente. Y una de las personalidades que me hizo acercarme a ella fue precisamente la de Rafael Cansino Sassens. Fueron maestro y discípulo cuando Borges estuvo en Madrid. Borges tenía 20 años. En los años 20 del siglo pasado, Cansino ya tenía 40. Y mantuvieron una relación de maestro y discípulo. Dice una cosa muy bonita de Borges, que fue donde yo me lo topé. Dice, conocí a Rafael Cansino Sassens y, de algún modo, yo soy discípulo de Cansinos. No de las teorías de Cansinos, y sí del diálogo de Cansinos. De la sonrisa de Cansinos y hasta de los silencios de Cansino Sassens. Que es la manera que tiene Borges, digamos, de decirnos que fue un hombre muy, muy carismático. Luego ya en la Feria del Libro de Madrid me topé en la caseta de la librería hebraica con un librito, Las maravillas del Talmud, que he releído, he regalado, he recomendado y que ahora recomiendo a la audiencia, a todos los que nos escuchan. Sí, es un libro muy bonito y muy manejable. La verdad es que es de esos libros pequeñitos que uno se lleva con gusto a cualquier sitio y aprende siempre. ¿Qué es lo más destacable de la obra de Cansinos para ti? Bueno, yo creo que si quieres conocer a Cansinos Sassens hay que leerse El candelabro de los siete brazos, que es una colección de textos extraña, a una lo narrativo, lo fantástico, lo ensayístico. Tiene una poética muy parecida a la del Libro de los Salmos y desde esa poética y desde una ética estoica se analiza la vida bohemia desquiciada que había en el primer tercio del siglo XX y que vivió Rafael Cansinos Sassens. Pero quizá lo más importante es su tarea como traductor. Cansinos se dedicó profesionalmente a la traducción y vivía además únicamente de esto. Y no fue, digamos, un trabajo con el que ganarse la vida, sino que ahí vemos cuál es la mentalidad de Cansinos Sassens. Fue un hombre que manejaba perfectamente unos 16 idiomas, para que nos hagamos una idea, de la cabeza que tenía, todos ellos fue autodidacto, es decir, él aprendió ébreo, árabe, ruso, inglés, francés, italiano, alemán, todo eso lo aprendía él solo por su cuenta. Y entonces eso le permitió traducir a Juliano el Apóstata, a Luciano de Samosata, a Maquiavelo, a Balzac, las obras completas de Goethe, las obras completas de Gorky, de Tolstoy, de Dostoyevsky, de Turgenev, tradujo a Emerson, a Alain Poe, a Poliner, a Kipling, a H. G. Wells, es decir, era un traductor enorme. Y, fíjate, fue el primero que vierte directamente del árabe el Corán y Las mil y una noches. Entonces, en su conjunto hay muchas más cosas, esto es solo una pequeña cala de todo lo que hizo. En conjunto, la obra de traductor de Cansinos es como un inmenso palacio lleno de puertas que nos abren mundos intelectuales y espirituales que no podríamos haber alcanzado sin él. Yo todavía sigo leyendo a Goethe en la traducción de Cansinos Asens, por ejemplo. Bueno, y de todo este enorme taller que representa Cansinos Asens, ¿qué es lo que más a ti te gusta como escritor, como intelectual, como filósofo que eres? Bueno, a mí lo que más me gusta es ese que he citado antes, Las maravillas del Talmud, y una antología de poesía persa. Es una de las joyas de mi biblioteca. Yo creo que fue un gran antólogo. De él aprendió Borges también a hacer, hizo antologías maravillosas. Y Cansinos tiene también esa virtud de hacer grandes antologías con muy buenas introducciones que te invitan a leer cosas que para nosotros nunca habríamos llegado a conocer. Una antología de la literatura persa antigua que es realmente prodigiosa. ¿Y qué nos diría hoy Cansinos Asens? Bueno, yo creo que a los españoles desde el primer momento Cansinos Asens nos enseñó a reconciliarnos con nuestras raíces judías. Él descubrió raíces judías en su apellido, investigó sobre su apellido y descubrió que tenía raíces judías. Y entonces se volcó cultural y espiritualmente sobre el judaísmo. Y nos enseñó a reconciliarnos con nuestras raíces judías, que están en lo mejor de nuestra literatura, pero también en aspectos muy cotidianos, que Cansinos resalta. Por ejemplo, en la cocina, en la manera que tenemos de reírnos de nosotros mismos, en nuestro sentido íntimo con el que nos relacionamos con la divinidad, que es muy judío y muy español, y en el sentido profundísimo que tenemos de la independencia y de la libertad. Fíjate que la palabra liberalismo surge en España, y yo creo que no es casualidad, y que tiene que ver con la fuerte presencia cultural de los sefardíes. Entonces, ¿qué le dirías hoy a un niño, quien fue una figura tan carismática y a la vez misteriosa como la de Cansinos Asens? Pues yo le diría que fue un maestro, un maestro bueno y un hombre sabio que nos enseñó a los españoles en concreto a reconciliarnos con nuestras raíces judías y a todos el valor de la cultura y de la lectura y del silencio creativo que hay detrás de acercarnos a un buen libro. Seguro que sí. Bueno, y ya para cerrar, dinos una de tus frases preferidas o uno de sus pensamientos preferidos. Me gusta mucho una cosa que le dijo a Borges en aquellos años en que estuvieron juntos paseando por Madrid. Borges en aquel momento escribía un poco afectado. Estaba deseando que la gente se diera cuenta de cuáles eran sus potencialidades como intelectual y como escritor. Y hay un momento en que Cansinos se vuelve hacia él y le dice Borges, olvídese usted de las vanguardias y no intente impresionar a nadie. Limítese a escribir de lo que le emocione y busque el asombro en un castellano prieto, limpio y numismático. Eso he intentado yo hacer también toda mi vida. Bueno, es un gran consejo que seguro sabemos que siguió. Muchísimas gracias Paco y hasta pronto. Gracias a ti, profesor. Gracias. 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 Gracias.